atención atención amigos de sin mentiras información caliente caliente de último minuto lo ha informado nada más y nada menos que el jefe de la república popular de non ex denis puchilín y ha dicho que está al caer dos grandes ciudades están al caer una band wood y la otra soledad de la cual hemos venido ventilando información en las últimas semanas prácticamente bad mood liberada un 80 por ciento hay una resistencia de un 20 por ciento y soledad ya se entró en un 70 por ciento ahorita mismo en soledad hay combates fuertes callejeros sobre todo en el área de las minas de sal en el área de la alcaldía y también en el sanatorio espeleológico allí los banders están empujando con todo y el repliegue de las tropas ucranianas incluidas muchos mercenarios es inminente según puchilín en las próximas horas o días estos dos territorios probablemente van a ser liberados al cien por cien por la federación rusa y una vez que se tengan estos dos trofeos la próxima pudiera ser cramators pudiera ser servers pero ya con estos dos trofeos probablemente sería una de las mayores victorias de la federación en los últimos años allí en el donbass y estaría dando un paso para consolidar todo lo que debe ser en la liberación total del donex que como saben todos ustedes está a un 60 70 por ciento aproximadamente de ser liberado las mismas las mismas fuentes ucranianas los mismos directores en voz de la viceministra de defensa anamalia dijo recientemente que efectivamente las fuerzas de la federación habían lanzado un pesado ataque allí en soledad y que estaban resistiendo pese a las pérdidas monstruosas de los últimos días es importante que anamaliar anamaliar perdón haya reconocido este poderoso ataque contra soledad porque en días anteriores toda la parte comitiva la el alto rango del gobierno del títere comediante venía dándole largas venía escondiendo esta información pero ahora lo reconocen de forma indirecta y ya sabemos que esto que está diciendo puchilín no está alejado de la verdad sino más bien confirmado de de forma también velada por las autoridades ucranianas así que yo voy a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus comentarios pero según el gobernador de allí del don ex van mut y soledad al caer en las próximas horas o días lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la